Ese simpático, agradable, que se enamora de todas las mujeres y las mujeres de él, porque es bárbaro, ¿no es cierto? Pero también él es un picaflor, un picaflor que destruye pobrecitas a las mujeres. No seas así, andino. Haces sufrir a tantas chicas. Y es cierto que vos tenés todas las virtudes que un hombre puede tener. Sos buen locutor, buena presencia, inteligente, pero al mismo tiempo sos un picaflor. ¿Eh? No me digas, ¿eh? Lo que has hecho con la última a mí me dio mucha pena. Andino, poné un poquito la cabeza. ¿Eh? Chao, querido.